a un especialista en seguridad que yo tuve la oportunidad de compartir, creo que no sé si fue en Crónica o... sí, en Crónica, en Crónica TV tuve la oportunidad de compartir una charla con él y la verdad que me impresionó por los conocimientos que tiene en todo lo que hace a la seguridad. Que realmente es alguien que conoce profundamente, sobre todo, los temas vinculados con el narcoterrorismo, los narcoestados, y es Héctor Mucio, abogado, y que está en línea con nosotros. Buenas tardes Héctor, ¿cómo te va? Contanos un poco cómo estás viendo esta situación de Rosario y cuáles serían las soluciones, obviamente lo más resumido que puedas, porque tendríamos para varios programas y programas tipo ómnibus para que pudieras vos explayarte, pero contanos cómo lo veis y cuáles son los puntos con los cuales habría que profundizar para solucionar este flagelo. Sí, doctor, de acuerdo. Gracias por llamarme, un placer, un honor, un orgullo estar hablando con usted a través de este medio. Bueno, en principio, con mucha tristeza, no con tanto asombro, hay 39 años de desidia, de indolencia, de apatía de la clase política en esa provincia, inclusive hace muy poco, dicha provincia de Santa Fe adhirió a la Ley de Seguridad Interior, en su momento piense que la Ley de Seguridad Interior es del año 1993. Entonces, en ese entonces había cuatro provincias que no habían adherido y algunas también que no están adheridas, como es el caso de Formosa y San Luis, pero digo, de alguna u otra manera, le estamos pidiendo a esta administración que haga todo para antes de ayer, lo que no se resolvió en esta diferenciación cultural, sociológica que tiene dicha provincia en 39 años. Perdón, ¿cuándo? La Ley de Seguridad Interior es del año 1993, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Y cuándo adhirió Santa Fe? Es muy poco, hace muy poco, hace relativamente poco, no sé si un año o dos años, hace muy muy poco que adhirió. La verdad que lo tendría que confirmar, ese dato precisamente no lo tengo, lo tengo que averiguar. Y todavía quedan pendientes San Luis y Formosa. San Luis y Formosa, y no recuerdo si la provincia de Córdoba también había adherido a la Ley de Seguridad Interior. Pero en su momento Santa Fe no adhirió. La provincia de Buenos Aires había adherido casi al unísono, en ese momento el gobernador era Rukauf, y adhirió. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, significa indolencia, apatía, impericia. Entonces le estamos pidiendo todo esto para que lo haga para ayer o para antes de ayer. Y cuando hablamos de crimen organizado, en cualquiera de sus variables, que son 17, 18 aproximadamente, en ellas está el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico de personas, la trata de personas, bueno, hay muchísimos más, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, esto ha generado una industria, una industria con efectos colaterales. Hoy lo que se puede hacer rápidamente es mandar muchas fuerzas federales que en conjunto con el personal de la policía de Santa Fe pueden ejercer la prevención, pero sin perjuicio de la prevención, porque si haríamos eso solo sería como un globo inflado que lo empujamos a un lado, desinflamos acá y se me infla en el otro lado. Tenemos que convocar a un equipo de gente preparada, de verdaderos expertos en la materia, que sea un nexo coordinante con los ministerios de seguridad respectivos, tanto de Nación como de dicha provincia, para que puedan, de alguna manera, articular con la justicia, con la AFI, la AFI es lo que otrora la SIDE, ¿no? La Agencia Federal de Inteligencia, con la UIF, es decir, con muchas agencias, o sea, multiagencias, a los efectos de ir a esta industria, a esta industria, ante comillas, para evitar el lavado de dinero, que sigan creando fuentes de limpieza del dinero mal habido, haciendo propiedades, hoteles, o lo que fuese. O sea, hay muchas variables del lavado de dinero. Es decir, esto es algo en conjunto que se tiene que hacer. Además, como política criminal, tenemos que hacer dos unidades penales, específicas para dicha población penal, y que no contaminen al resto de la población penal. Es decir, que hasta ahora, también tengo que decirlo, se ha hecho muy poco, porque en estos tres meses se podía tener construido un 20 o un 25% o una unidad carcelaria específica para esta materia. También, cuando hablamos de este grupo y este equipo coordinador, también hay que hablar con la Procuración, con la Corte Suprema, para que designen uno, dos o tres jueces específicos de dicha materia para el juzgamiento rápido estos encauzados y con la prueba documental, testimonial y periciar que se le aporte a través de las escuchas y demás, puedan ser juzgados, puedan ser condenados, sometidos al debido proceso, por supuesto, para que no sigan contaminando la población. Esto es como política pública preventiva en seguridad y en política criminal. Y también, como medida social, hay que luchar fuertemente contra el desempleo y consolidar la educación. Cuando hablo de consolidar la educación, me refiero primero a la casa, al hogar, para luego continuar en la enseñanza. O sea que yo creo que en un año, llevando adelante esto que le estoy comentando brevemente a usted, puede decrecer el delito violento en un 60 o un 70%. ¿Cómo estás, Héctor? Lautaro Nieto te habla también, acompañándolo acá, Jorge. Bueno, muy interesante todo lo que señalás, ¿no es cierto?, respecto de algunas soluciones que, bueno, habría que trabajarlas en combinación, ¿no es cierto? Esto es lástima que, bueno, digamos, sembrar en educación y en trabajo para la gente lleva muchos años hoy, ¿no? Estamos 20 años, por lo menos 20 años nos va a llevar reeducar a esta generación que ha sido tan golpeada por los últimos gobiernos, ¿no? Ese es un tema. Tal cual, por eso hablé de la diferencia sociológica y cultural que tiene la provincia, que en definitiva tiene nuestro país, y ese fue mi principio de la charla, para iniciar la charla junto a ustedes, y explicar un poco que esto de Transfondo, la enseñanza, sí, meramente tiene 20 años, educación inicial, primaria, secundaria y terciaria, ahí me llevo 20 años. Es decir, por eso hablaba de como medida social, ¿no?, de consolidar la educación y luchar fuertemente contra el desempleo, porque donde no se hace esa medida social, después pedir medidas punitivas, la pena de muerte no existe, yo no creo en ello, elevación de las penas a 100 años de cárcel, bueno, no ejemplifican, ¿no? Hay que leer el marqués de Becaría, de los delitos y de las penas, para darse cuenta. Entonces, tenemos que entender que esta es una problemática, que es la realidad. La realidad, por estar fuera nuestro, decía Ortega Gasset, debemos tomar perspectiva. Esta es la realidad que se resultó la acción de la Mara Praxis de estos 39 años de políticas de desidia, de indolencia, de apatía, que, bueno, se fue manejando por otros canales, y esos canales los aprovechó el crimen organizado, que justamente el crimen organizado, todos sabemos, en cualquiera de sus variables, es una historia de la humanidad, ¿no? Ahora, ¿y qué opinás, Héctor, de este proyecto que anda dando vueltas para modificar la ley de seguridad interior, ¿no? Y permitirle al Ejército alguna intervención un poquito más importante, ¿no? Yo digo esto con todo respeto, bueno, yo soy licenciado en seguridad, además de abogado, y magíster en seguridad pura, y soy un exoficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Las Fuerzas Armadas no están preparadas para la prevención del delito. Las Fuerzas Armadas están calificadas para otro tipo de situaciones. Pero esto no colisiona que coaxúe con la logística, digo, no colisiona la ley de defensa nacional, que es del año 88, y la de seguridad interior, para que aporten logística. Por ejemplo, ¿qué podrían aportar logística? Si se crean estas dos unidades penales en política criminal que recién les explicaba, el anillo primario puede estar justamente resguardado por las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiere decir? Con escáner, donde, de alguna u otra manera, el bolso que ingresa el director de esa unidad penal y el ordenanza, o sea, del primero hasta el último en esa jerarquía, sean chequeados por las Fuerzas Armadas en ese perímetro. Y adentro se encarga el servicio penitenciario, ¿no? De controlar en ese régimen progresivo a los encauzados y condenados. Pero digo, esto se puede hacer sin perjuicio de que no sea algo operativo, sino que sea una cuestión de logística. Cuando decís de las unidades, vos te estás refiriendo dos unidades penales para presos, para condenados de estas características de alto riesgo, ¿no es cierto? Una de las... No podría ser... No, no me digas doctor, porque si yo te tengo que decir doctor y magíster. No, no, no. Está bien, no, no. Perdón. Cuando vos te estás refiriendo a esto, me estás diciendo, porque hay una cárcel, creo que es en el norte, en Concordia, ¿no? Sí. Que estaba en construcción y que me parece que le falta muy poco para terminar. Una podría ser esa, ¿no? Sí, justamente. Tenemos que poner al perfilamiento del crimen organizado. El crimen organizado tiene 17 variables. El secuestro de aeronaves, por ejemplo, es decir, el tráfico de drogas, que son las TIP, como llamamos nosotros, el tráfico de personas, la trata de personas, digo, hay muchísimas. Es decir, entonces, esa gente que de repente tiene unos recursos, recursos mal habidos, del dinero mal habido, que compran voluntades, los voy a segmentar con la misma población penal. No los voy a llevar a otras unidades penales carcelarias para que me contaminen al resto y hagan escuelas de delincuentes. Entonces, con esas dos unidades penales, digo, dos unidades penales de mil plazas, tampoco tienen que ser muy, muy grandilocuentes, porque también tenemos que focalizar en la resocialización de esas personas, ¿no? Para cumplir con nuestro marco constitucional. Pregunta. No fue un error, digo yo, si no se había previamente generado un anillo de protección o una malla de contención y de prevención y de protección respecto a la ciudadanía de Rosario, haber publicado esas fotos con una propaganda realmente... Yo creo que en seguridad hay que ser bastante, por lo menos es lo que yo aprendí, cuando estuve a cargo en la Ciudad de Buenos Aires en la época de Fernando de la Rúa, no teníamos policía propia tampoco, ni había sido... No es demasiado estar enfocando desde las escenas para mostrar que estamos como si fuera a lo Bukele. Cuando Bukele, para hacer esos procedimientos previamente, había generado un anillo de protección al ciudadano común, porque sabe que esta gente que está viviendo en All Inclusive, porque reciben delivery, visitas íntimas, visitas íntimas de familiares y de no familiares. Entonces yo creo que haber mostrado esas fotos sí es buen marketing, pero con eso me parece que no sé vos qué opinás. Pero las visitas íntimas se terminan, por ejemplo. Doctor, opino tal cual, ustedes 100% de acuerdo, es decir, no se puede hacer marketing en seguridad. Sí se puede hacer un marketing estratégico, pero un marketing directo mostrando algo. Aparte, Bukele cuando lo muestra, ya tenía coordinado, como dice usted, tanto el delito violento como la unidad carcelaria específica para ese perfil de delincuentes que estaban privados de su libertad. Pero fue un error, claro que es un error. Por eso, poner especialistas, entre comillas, en seguridad que confunden homicidio con hipoteca, porque no se escriben con H, esos son los resultados. Tal cual, tal cual, tal cual. Los tipos recibían, tenían todo, recibían el delivery, las visitas íntimas, de pronto le sacás todo. Los teléfonos celulares. Teléfonos celulares y de línea en puntos ciegos que en las cámaras de televisión había connivencia con el servicio penitenciario. Un computador, así, pero lo que yo digo es lo siguiente, era necesario, lo que vos decís, lo que vos señalabas muy bien, Héctor, que era justamente sacar esas fotos, porque además, por más que lo, me hace rir porque dice, no, pero no se les veía la cara, pero se les veía la espalda, que por los tatuajes que tienen identificados a cualquiera. mostrar las fotos, si querés, en un aula de esas personas, resocializándose, porque adentro de la cárcel, el delito se gana en el aula, no mostrando esas fotos en el piso. Exactamente, exactamente. Estoy de acuerdo con usted, estoy de acuerdo con usted, Jorge. Bueno, muchísimas gracias y espero vernos pronto para seguir aprendiendo, en mi caso, en Crónica en algún momento. El viernes voy a andar. por ahí, así que sería bueno que nos cruzáramos. Bueno, seguramente, nos vamos a ver seguramente. Gracias, gracias. Buenas tardes. Bueno, Héctor, buenas tardes, gracias por todo. Claro, ahora prohibieron todo lo que era...